Marcos Piñeda en Entérese De octubre Y bueno, aquí en el estado de Morelos continúa al alza los feminicidios 98 en lo que va en lo que va del año doctor, en lo que va del año Susana Díaz Pineda integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa anunció que el gobierno saliente del futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo es incapaz de detener este fenómeno que se agrava en la entidad la activista señaló que desde el gobierno hay línea para que se oculten la información o los datos sobre el incremento de los casos de feminicidio en la entidad, pero vamos a escuchar lo que comentó en entrevista Adriana Díaz Pineda integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa Estamos para el registro del audio con tu nombre Susana Díaz Pineda integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa Pues en primera instancia preguntarte acerca de estos múltiples casos de feminicidio que se registraron el fin de semana en Morelos una situación que se ha venido agravando ya lo habías denunciado ¿cuántos casos han registrado ustedes? ¿cómo está la situación? Mira, los datos que tenemos en el centro son 92 en lo que va del año cada vez es más complicado documentar porque parece ser que hay una línea para que no se nos diga a la ciudadanía cuántas mujeres asesinadas hay pero hemos buscado y hemos encontrado nichos de información oficial en el que tenemos una certeza de que lo que estamos diciendo es real y efectivamente esa violencia feminicida que no termina no hay nadie que nos diga qué es lo que está ocurriendo y bueno estamos documentando dos y al rato ya otra más y otra más o sea se ha vuelto tan constante que creo que también la ciudadanía es un poco ya ha normalizado esta situación Pareciera que están relacionados con el crimen organizado por el modo en el cual son asesinadas pero pues qué situación o qué información tienen ustedes Mira, el crimen organizado obviamente ha sentado sus reales en el Estado y eso pues lo han dicho todas las autoridades como un pretexto para no actuar para su omisión y su negligencia sin embargo eso no es un justificante para que las mujeres pierdan la vida hay situaciones o sea que les digan ustedes una niña de tres años asesinada a balazos por su padrastro eso pues no es crimen organizado es un crimen organizado desde las autoridades que no hacen nada ese es el verdadero crimen organizado Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente lo que comenta Susana Díaz Pineda integrante del Centro de Derechos Humanos de Igna Ochoa y esto en relación a los feminicidios que durante los últimos días se han cometido en el Estado de Morelos y ella señala que son 98 en lo que va del año y que la activista señaló que desde el gobierno hay línea para ocultar este tipo de información y no se dé a conocer a los morelenses muy preocupante mucho muy preocupante para llamar poderosamente la atención estas estas denuncias estas declaraciones de Susana Díaz Pineda línea desde el gobierno para ocultar la información sobre los feminicidios señalando que aquí las omisiones del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo están costando vidas están costando costando vidas de niñas de jóvenes de mujeres no es el crimen organizado señala la activista de derechos humanos y defensadora de los derechos de las mujeres no es por ahí no es la incapacidad que tiene el gobierno para enfrentar este flagelo no es no es no es no es no es